Hola compañeros de la red, hoy voy a hacer un vídeo rápido demostrando las trampas que hacen algunos para que visiten mucho sus vídeos en YouTube. Vamos a la plataforma YouTube, compañeros. Buscamos Deadpool crítica de la película. Y vamos a uno de los que salen primero, a este hombre que tiene 22.000 visualizaciones. Vamos a este individuo. Entramos en su vídeo y lógicamente, por lo que voy a explicar luego, nos saltamos la propaganda. Este hombre hizo una crítica el 17 de mayo sobre una película que se estrenaba en España el 18. Pero eso es lo de menos. En un espacio en blanco de la página, hacemos clic con el botón derecho del ratón. Seleccionamos ver código fuente de la página. A continuación, pulsamos CTRL más F y buscamos esta palabra. Keywords. Vamos ahí. Estas son las etiquetas de búsqueda que el individuo este coloca en este vídeo hablando de Deadpool. La botella de Cándor, Javi Olivares, Wismichu, Auron Play, el Rubius, Oh My God. ¿Por qué coloca estas etiquetas en un vídeo en el que habla de Deadpool? Esta es la trampa. Para posicionar sus vídeos en primeras posiciones, coloca los nombres de youtubers populares. Y luego sigue con cosas que sí están relacionadas con el vídeo. Me quedo patidifuso. Ante las trampas que hacen algunos para subir en YouTube. Con razón tiene 22.000 visualizaciones. Con razón tiene 22.000 visualizaciones, mientras los demás nos comemos los mocos aquí. Yo le pregunto aquí, ¿por qué pones en las etiquetas de tus vídeos palabras como Wismichu, Auron Play, el Rubius? ¡Qué tramposo, tío! No estoy diciendo nada que sea mentira. Vamos a ir a la crítica que hice yo, que a mí me sale primero porque es mi buscador. Porque en otros buscadores ni sale. Vamos a esta crítica que hice yo. Hacemos lo mismo, ver código fuente. Control más F. Keywords. Vamos a las keywords que puse yo. Deadpool, Deadpool 2, crítica. Mejor que la primera. Decepción total. Sin spoiler. Análisis de la película. Joey Harris. Muere una especialista en Deadpool. Cosas que tienen que ver con el largometraje en cuestión. Porque hay gente que se pregunta, ¿es mejor que la primera? Yo pongo, mejor que la primera en el tag. Que para mí no lo es. Muere una doble también. Opinión de la película también. Estas son las tags. Las etiquetas de búsqueda. Todas relacionadas con la película. Pero oiga, el tramposo de antes pone los nombres de youtubers populares. Y ustedes se preguntarán, ¿lo hacen todos los vídeos? Vamos a hacer la prueba. Vamos a la botella de candor. O de candor. Pero para saber. Esta tiene 39.000. Hablando del último avance de la película. Sobre la vida de Freddie Mercury. Hacemos lo mismo. Ver código de fuente. Ver código fuente de la página. Keywords. Y que vemos. Superman. La botella de cabrón. With Michu. Auronplay. El Rubius. Esto es parte de las trampas que hacen algunos en YouTube. Hasta el programa que viene, amigos. Esto es parte de las trampas que hacen algunos en YouTube.